O lo era, hasta que los hombres de vuestro tío lo mataron y destruyeron su hogar. Su familia halló los restos calcinados. ¡Shimura recibirá vuestra cabeza! Guardad las espaldas. Muerte sin sentido. Se aferraban demasiado al pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitáis un carcajo o un morral? ¡Gracias! 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 Si precisáis algo más. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Señor Sakai, al fin. Gracias. 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 He dado muerte a mil hombres y saboreé cada uno. El músico tenía razón. Eres un demonio. Hacía años que no disfrutaba tanto matando. He dado muerte a mil hombres y saboreé cada una. El músico tenía razón. Eres un demonio. Soy vos quien finalmente acabará conmigo. ¿Es lo que deseas? ¡Ay! 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 Hacía años que no disfrutaba tanto matando. Menuda decepción. He dado muerte a mil hombres y saboreé en cada una. El músico tenía razón. Eres un demonio. Ni demonio, ni fantasma. Solo un hombre. He dado muerte a mil hombres y saboreé en cada una. El músico tenía razón. Eres un demonio. ¡Suscríbete al canal! Hacía años que no disfrutaba tanto matando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He dado muerte a mil hombres y saboreé en cada una. El músico tenía razón. Eres un demonio. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Soy vos quien finalmente acabará conmigo? ¿Es lo que deseas? No, no, no. No, no, no. Ni demonio, ni fantasma. Solo un hombre. He dado muerte a mil hombres y saboreé cada una. El músico tenía razón. Eres un demonio. Soy vos quien finalmente acabará conmigo. ¿Es lo que deseas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Nos veremos pronto. Hasta entonces, buen viaje. Bien, Sora. 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 Yuna. Bien, Sora. 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 Una. Bien, Sora. 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 Bien, Sora.